Bueno, momento de salir de estudio. Claro que sí, le vamos a dar el paso a nuestro compañero Jorge Salazar. Jorge, Jorge, buenos días. ¿Por dónde te encuentras y cuáles son las novedades? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Hugo, Luisa y queridos televidentes. Un excelente día y así mismo, excelente inicio de semana. Hemos acudido al Cantón Durán, específicamente sobre el kilómetro uno y medio de la autopista Durán-Boliche, justamente en el tramo que permanece cerrado a la circulación vehicular, a propósito de los trabajos de demolición en el puente denominado Huérfano, que resultó afectado en el terremoto del pasado 16 de abril, y cuyos trabajos avanzan a tal punto de estar a poco tiempo de finalizar. Para conocer un poco más de esta obra que va a beneficiar a los ciudadanos de acá, de este cantón, vamos a dialogar en este momento con el director de gestión de riesgo del municipio de Durán, Gonzalo Menoscal. Muy buenos días. Cuéntenos cómo avanza la obra cuando ya terminan de demoler este puente. Sí, muy buenos días. Ahorita estamos en el proceso de demolición de la loza número 4, hasta el día 2 de abril se culminará con este proceso, y la loza número 5 empezará a ser desmontada desde el día 3 hasta el día 16. En ese proceso estará totalmente desmontado ya este puente que por mucho tiempo fue denominado el puente Huérfano. Y de ahí empezará inmediatamente el proceso de, ya de implementación del proceso del distribuidor de tráfico, ¿no? ¿Qué comprende el distribuidor? Bueno, conectará la vía Durán-Tambo con la Durán-Boliche. Al llegar a esta intersección se abrirá justamente el parterre y se instalarán aquí unos semáforos, una semáforización. La idea es que el tráfico sea igual de fluido, que haya la misma posibilidad, pero con un distribuidor de tráfico a nivel. Ya no habrá un puente a desnivel, sino un tráfico, un distribuidor a nivel, ¿no? La idea es que este proceso esté terminado según el contrato que realizó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que son quienes están llevando a cabo la obra en el mes de mayo, puesto que el plazo para la ejecución de la obra es de tres meses y la alcaldía de Durán todo el tiempo ha estado planificando el proceso de la distribución del tráfico durante el proceso de ejecución de obra, ¿no? Es decir, actualmente los vehículos que vienen del sentido sur-norte se movilizan por la vía, por el desvío hacia la vía Durán-Tambo, toman la vía junto a la fábrica 3M y retoman el sentido de la avenida Durán-Boliche. Y cuando cierre en el otro sentido, ¿cómo será el tránsito? Bueno, y también hay una segunda vía actualmente para tomar el mismo sentido, ¿no? Se avanza por la Durán-Tambo hasta coger el desvío de la Durán-Yahuachi y se circunvala para coger nuevamente la Durán-Boliche. Y cuando el sentido norte-sur sea cerrado por el desmontaje de la loza número 5, el área de esta vía que ya va a ser habilitada, que es donde actualmente se están realizando los tráficos, tendrá el sentido invertido. Es decir, habrá un desvío que redireccionará el tránsito para ingresar al sentido sur-norte y más adelante nuevamente se encauzará o se redireccionará para que los vehículos que se dirijan hacia la ciudad de Guayaquil tomen el carril adecuado. ¿Ha existido algún contratiempo en los trabajos de demolición? Bueno, realmente no ha existido ningún contratiempo. Cuando se estuvo todo el tiempo coordinando en conjunto entre la alcaldía de Durán y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con la implementación del plan vial que se realizó para este proceso con la Comisión de Tránsito del Ecuador y la empresa municipal de tránsito del gas Durán, no ha habido ningún contratiempo. Se está dando inclusive mantenimiento a la vía que pasa junto a la fábrica 3M, puesto que es una vía aún lastrada y que por el tráfico masivo que ocurre diariamente se generan pequeños deterioros, pero el gas Durán está dándole el mantenimiento adecuado. En el sentido del cierre de circulación en este tramo de las vías y así mismo en los desvíos, está colaborando el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sí, realmente para nosotros el trabajar de manera articulada como gobierno local, con los entes del gobierno nacional, en este caso la Comisión de Tránsito del Ecuador, ha conllevado a que nuestros operativos o nuestros procesos de trabajo sean de manera ordenada, de manera conjunta y respondan a solucionar problemas a la ciudadanía. En este caso, sé que temporalmente un desvío genera un poco de contratiempos, tal vez porque no se puede fluir a la velocidad irregular, pero se ha solucionado ya para darle solución definitiva a este tema que por mucho tiempo generó preocupación en la ciudadanía. Listo, director, ya para finalizar el mensaje a los habitantes del Cantón Durán y personas que circulan por este sector, por este lugar. Bueno, principalmente hay que ser precavidos, sabemos que hay un desvío que actualmente se está generando en conjunto con la Comisión de Tránsito, hay que tener prudencia al conducir, principalmente saber que el trabajo que realizamos desde las entidades es pensando en el bienestar de la ciudadanía y esta va a ser una solución que ya definitivamente va a poder nuevamente reconectar la autopista Durán Tambo con la Durán Boliche y principalmente pensando en el bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias. Pase bien, excelente día. Ya escucharon el 16 de abril, ya estará demolido el puente denominado Huérfano y en el mes de mayo ya estará listo el distribuidor de tráfico en este sector y todo volverá, como dijo el director, a su normalidad. Es la información que detallamos esta mañana desde el Cantón Durán. Ustedes continúan desde Estudios con más noticias. Hugo Luisa de Amigos Televidentes, muy buenos días. Y ahí ya no van a construir puente, ¿no? No, ya no. Ya, solamente va a ser un ingreso, digamos, de las vías porque del lado tuyo atrás, a tu derecha, ahí no hay nada, o sea, eso es terreno, pero acá sí hay una vía al otro lado, a tu izquierda, es una vía que venía y se empalmaba justamente por encima del puente con esta, con esa avenida principal. ¿Cómo va a quedar conectada esa vía? Me parece que el señor dijo que van a poner un semáforo ahí, me parece. Exacto, exacto. Va a tener la misma dirección, pero van a existir semáforos. Ya, ya. O sea, podrás entrar a la vía, pero no salir prácticamente, porque salir sería cruzarte al otro lado. Van a romper el parterre central. Ya, ah, ya, ya. Ya se va a semoforizar todo el semáforo, ¿no? Va a cruzar, como que no. Claro, va a cruzar, pero a través de control de semáforos, ¿verdad? Efectivamente, Hugo. Acá, ya.